Hola sean bienvenidos a mi canal el man coreano y cuanto tiempo sin vernos verdad semana pasada había subido un video y ahora ya ayer he terminado mi examen y después de haber terminado mi examen he recibido la noticia de hemos llegado a los 40 mil suscriptores hoy vengo con un contenido de leer los comentarios odiosos que he recibido durante todo el tiempo que estuve haciendo mi canal de youtube y hoy quisiera leer algunos comentarios odiosos por ejemplo que me decían me das asco chido de p*** pues muchas cosas había y yo la he borrado pero había cosas que se me han pasado y no pude leerlo pero de igual manera les quiero sean antifan o fan porque siguen siendo mi parte de mi familia pero bueno vayamos a leer un poco que comentarios hay el primer comentario dice mi país coreano refugiado andate con yolanda park y ese jong de abc asco mi país nunca va a ser guaraní hablas sos un cheto coreano este era un video que yo hace mostrando un poco de mi paraguay yo no entiendo siendo que estoy aquí en paraguay demostrando de que yo amo el paraguay me dice que no diga que es mi país y que le da asco que le da asco no se si es que doy asco vete a otro canal a ver no se si es que te estas envidioso o tienes envidia de que como yo vivo entonces vete a otro canal a ver mi canal no te quedes en mi canal segundo comentario soy de paraguay voy a hablar en guaraní ya por donde te vos crees que no entiendo guaraní de tembo te quiero decir en guaraní el que no te traduce el que no te tercer comentario este no es un comentario que he recibido de mi de odio pero quise comentar porque hay gente comentando estas cosas paraguay es una porquería pleno de gente mediocre sin cultura tu no puedes tener un ferrari por la calle yo nací en paraguay pero tengo vergüenza es un pais medio crecheo de pesuas pobre primeramente a la persona que comento esta porqueria de comentario quiero que aprendas a escribir gente se escribe con g sin se escribe con n hablando de la de los paises gente no hay ningun pais que sea un pais que no no sea bueno para mi todos los paises son geniales todos los paises tienen su lado bueno todos los paises para mi son hermosos y yo no se porque ustedes en los comentarios se pelean de que paraguay no existe de que tal pais es una que tal pais gente dejen de pelear por una macanada y esta cosa por ejemplo no quiero ver en mi canal porque yo siempre digo yo amo todos los paises y soy la persona que estoy ansioso de conocer otros paises porque si me dicen estas cosas me decepciono cuarto comentario los coreanos son gays yo no se en que yo no se porque decís que los coreanos son gays quiere decir que soy gay no todos los coreanos son gays estas generalizando amigo quinto comentario es un poco largo voy a leer el punto mas importante aqui dice dijo que su mejor experiencia fue con una coreana que es latina eso me quito la gana de suscribirme y no escuché nada bonito de las chicas latinas dios mio bueno que suerte de que no hayas suscrito a mi canal mejor vete a otro lugar a suscribir yo nunca en mi momento he dicho que he pasado mal momento con la latina los suscriptores mio me preguntaron cual fue la mejor experiencia entre coreana y latina de noviazgo y yo he respondido sin mentirles porque yo no les quiero mentir siento que en mi canal nunca he mentido ustedes quieren que yo les mienta yo no quiero mentirles a ustedes y parecerme un mentiroso gente yo siempre pretendo de ser sincero y digo lo que yo quiero decir y siempre pretendo decir lo que yo quiero osea yo no les queria mentir de que ah si con una latina he pasado mucho mejor que con una coreana no es cierto he pasado mucho mejor con una coreana que una latina pero eso no quiere decir que con la latina he pasado unos me unas épocas pero bueno y el sexto comentario la misma persona ha comentado y esto lo voy a leer me importa una lo justo de él y no se que porque nunca veo eso ni se que carajo bueno si es que no te importa ni un carajo ni un re porque estas en mi canal viendo mis videos vete a otro canal estaba viendo los videos de extranjero bla 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 pensé que él se gustaba de aquí porque soy orgullosa de mi cultura latina pensé que se gustaba yo me gusto de la cultura latina si es me encanta siempre me cuento suelo comentar a mis padres que yo al menos me gusta la cultura latina la cultura de latinoamerica porque es por que que u u e no por ca por ca no existe por ca dios mio y aquí me dice otra vez mi pensamiento fue que si su experiencia con una latina fue tan mala que carajo hace ahí en que momento he dicho que he pasado un mal momento con mi ex novia latina en que momento en que momento en que momento dios mio vayan a preguntar a mis compañeros si yo digo esas cosas estoy en un derecho a pensar a lo que decir que me salga de tu de las bragas bueno eso si estoy de acuerdo tienes todo tu derecho a comentar pero porque si es que no te gusta mi canal o estas molesto o molesta o no se que estas en mi canal vete a otro canal no se séptimo comentario se cree delicioso pobre niño un poco de humildad no estaría mal este man se cree demasiado increíble alguien que lo bajó de la nube tal vez es por la edad es niño todavía yo no se en ningún momento me he creído gente hasta ahora hemos llegado a los 40 mil suscriptores y siempre digo que de haber llegado a los 40 mil suscriptores no es mi poder no es porque yo soy una persona increíble ni nada siempre digo que por la ayuda de todas estas personas han llegado hasta aquí bueno octavo creo que es aquí dice como influencer no deberías de tratar así a un seguidor tampoco que tomes a pecho que te pregunten solo respondes si es que comiste o no este era un video de tiktok que he respondido que una pregunta me ha preguntado si como murciélago o no primeramente lo que yo quiero decir es que yo comento lo que me da la gana yo digo lo que lo quiero decir porque yo soy bien sincero y digo las cosas bien directas y tú no me vayas a obligar a responder sí o no porque yo ya me respondí que no segundo ningún coreano te puedo asegurar como un coreano representando a todos los coreanos ningún coreano come el murciélago siendo que en coreano no sé si existe en murciélago pero amigo mío yo digo lo que yo quiero no me vayas a obligar lo que yo digas así que siguiente comentario como puede ver con los ojos cerrados lo siento pero mis ojos si están abiertos y mucha gente me comenta que tengo los ojos cerrados y yo admito gente digan lo que no sé digan mil veces que tengo ojos cerrados pero no me ofende para nada siguiente comentario no comas perro please si es que como perro y el que hace aquí sentado que hace sentado aquí mini no vayan a generalizar es cierto que un cierto parte de personas comen perros pero ahora se han desaparecido casi todo todo ya no comen más casi perros pero no vayan a generalizar no todos los coreanos comen perros siguiente comentario es de china tal vez tiene ese yo no soy no soy ningún no soy virus y quiero decirle nomás que Corea es uno de los países primeros países de haber tratado de mejor manera al virus quisiera ser un virus pero virus de felicidad todos los asiáticos son iguales bueno quiero decirte una cosa yo en ningún momento he tratado a todos los latinos y nunca en mi momento he dicho todos los latinos son iguales no todos los latinos son iguales entonces la misma cosa no todos los asiáticos son iguales bueno último comentario hoy he leído algunos comentarios odiosos que me han hecho a mi bueno normalmente no he leído los comentarios fuertes fuertes porque yo ya lo he borrado y he bloqueado solo bloquear a las personas leyendo los comentarios porque a veces me duelen los comentarios que importa yo debo seguir adelante y debo estar ni ahí de lo que dicen porque yo soy una persona que siempre he vivido ni ahí de los comentarios pero bueno gente muchísimas gracias por lo cual también suscriptores y nos vemos estos días con las celebraciones de 40 mil suscriptores muchísimas gracias por ver mi video y nos vemos en los próximos videos más interesantes muchísimas gracias y no te olvides de suscribir dar like incluso coloquen la campanita chao chao y no te olvides chau